Y que onda muchachos, yo soy Brandepig y estamos en un nuevo gameplay de Fortnite Esta vez estamos en la continuación del parkour de la montaña Es un parkour muy bonito, es uno de mis parkours favoritos Vamos a llegar más o menos a donde me quedé en el video anterior Y ya desde ahí vamos a continuar porque ni modo que les haga que se chuten otra vez todo el primer camino O el primer cacho por así decirlo, porque sería muy extraño Entonces voy a hacer un cortecito hasta que llegue hasta esa parte y ya continuamos de ahí pues Ya volví muchachos, ya más o menos estoy en donde estábamos en el parkour anterior Es un poquitito más adelante pero ya para que entremos en calor Déjenme mato porque de todos modos tengo un checkpoint allá arriba Traigo la nueva skin porque es una skin que salió ayer, entonces me la compré Y no sé si les traiga video de Battle Royale porque he estado jugando Pero es que se unen muchos y tenemos que jugar refriega Y pues o sea, no sé, o sea no me gusta subir mucho refriega porque se me hace un poco aburrido Prefiero subir este parkour que se me hace muy muy entretenido No sé por qué, o sea a mí me gustó un montón Es uno de mis parkours favoritos y no es que es mi favorito Porque está como muy elaborado, es muy laborioso Además de que te entretiene mucho porque es en cierto modo difícil A lo mejor no tanto tanto, pero sí es un poco difícil Entonces eso lo hace como que más entretenido Que tengas que estarlo, repite y repite a veces cosas Ya casi llegamos a donde estábamos Les digo que ya de ahí faltaba poquito Nada más era cosa de que, ¿qué teníamos que hacer aquí? Agarrar granadas creo ¿no? Sí, ok, aquí hay granadas Y lo que tenemos que hacer es echarlas donde nos indica la flecha Así, y ya subimos un poquito Aquí también, ok Y, ah, teníamos que llegar ahí Pero ya, ya la regué Voy a bajar por más, espérenme Hoy quizá también ven doble video en el canal Nunca había subido dos videos en un día Es la primera vez que lo voy a hacer Pero es que como tengo el video grabado ya de GTA V En el, probando todo lo nuevo Por eso siento que sí se los voy a subir hoy Porque si no ya es muy tarde Si de por sí ya pasó un día Este, ya no puedo retardarlo o posponerlo más Entonces hoy yo creo que aunque suba este video También voy a subir el de GTA Más en la tarde Para que lo vean Si les gusta GTA Es el primer juego que subo como en plan de variedad al canal Porque siempre me he centrado en Fortnite Pero Fortnite me gusta mucho Solo que también me gustan otros juegos Y me gustaría probarlos De aquí ya no sé, esto ya es nuevo todo Ya no sé qué hay que hacer Ah, ok, puede ser por aquí Quizá sí Tiene cara de que es el único camino Entonces vamos a ir por aquí O quién sabe Porque es que también Había un camino secundario No sé si recuerdan En el que En el que podías ir por acá Y también creo que llegaba hasta acá Y tiene cara de que De aquí podrías subir aquí Y sí Y entonces tendrías que ir hacia acá Supongo Entonces íbamos bien No sé Es que está extraño Ahí hay granadas No sé para qué son A ver, voy a bajar rápido Agarrarlas Quizá son útiles para algo Bueno, tiene que serlo No sé, pero No sé para qué Pues quizá es para romper Esa pared A ver, vamos a esperar A que salga otra Ah, ya salió Ya salió Y yo aquí esperando Ok, ok Vamos a ver La lanzamos por ahí Y tiene cara de que Sí se va a romper Sí, vientos, vientos Entonces es por aquí Muchachos Nada más bajé un poquito Por este lado Bajé Y entonces tenemos que continuar por aquí Ok, bien Esto es sencillo Subimos por aquí Ok, bien Checkpoint nuevo Vientas, vientos Vamos muy bien Es un parkour muy difícil Por lo que veo Pero es como muy entretenido No sé por qué O sea Sí he jugado muchos parkours Pero ninguno me ha enganchado Tanto como este No sé qué onda Es como muy bonito Y eso yo creo que también Le da un toque Pero no sé En sí que tiene Es su esencia Yo creo Que es como muy adictivo No sé No llega el muñeco Ah, sí llega Vientos, vientos Nada más que hay que hacer Ahí un tuerce bien cañón Supongo que será por Por aquí no Por abajo no Por aquí tiene que ser Yo creo Vamos a bajar aquí A las verduritas Bien Subimos por aquí Ok Ya no nos falta tanto creo No, ya no es demasiado O sea, sí es un poquito todavía Pero no tanto Otro checkpoint Muy bien Y menos si nos ponen Granadas de estas Estas lo acortan mucho Solo que ya no sé Para dónde Ah, ahí hay una flecha Ok, creo que tengo Que ir hasta allá A ver Vamos a intentar Nada más que no nos caigamos Por el árbol Sí tiene cara De que tengo que llegar Hasta allá Pero se ve muy difícil A ver Voy a intentarlo así Por aquí Así Y no Vamos a ver Si se puede llegar Allá arriba Porque por lo que veo Sí se puede Y hay más camino A lo mejor Y no era por allá Por la flecha Sino por aquí A ver Vamos a probarlo así Y ya ahorita vemos Yo creo que sí se puede llegar Nada más es cosa de que Le apuntemos bien A ver Vamos a echarla otra vez No, ya me equivoqué Bien Ahora de aquí para acá A ver Uy ¿Te puedes subir en la bandera? Qué curioso Es que tiene que ser por aquí O algo así Ok Bien Bien Entonces muchachos Sí Era por aquí Yo ahí haciendo maniobra Para llegar hasta allá Y pues no Esto Se tiene que romper Con una bomba o algo Pero ¿Cómo lo rompo? Es la pregunta No me hagan bajar Hasta allá Bajo por otra bomba Porque Entonces me da algo Quizá por aquí Ah, aquí hay un Un panel de control Ya lo averié Ah, sí Se abrió Se abrió Bien, bien Vamos este Completando los puzles No puedo subir Me voy a matar Ay, ya no voy a decir Cosas como Morir y todo eso Porque No sé si ya les dije Pero Ya pude activar La monetización Del canal Muchas gracias A todos muchachos O sea Si no fuera por ustedes No podría Son lo máximo Se los juro Pero Ya la pude activar Y me censuraron Como dos videos O tres Creo que es porque En uno digo Racista Y en otro No, porque ya lo dije Voy a censurarlo Con algo Entonces voy a tener Más cuidado Con mis palabras Supongo Para que no No me desmoneticen La cosa Porque Es feo Pero no sé Estoy muy contento Porque En teoría Ya 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 monetizamos El canal Por si ven anuncios Es por eso Porque ya Ya lo podemos monetizar Y todo eso Está muy bien Sobre todo Porque Así ya me ayuda A mejorar un poco Aspectos Que no No he podido mejorar Como por ejemplo Comprar el El editor de video Porque yo Yo edito en mi teléfono Es mucho más cómodo Para mi Entonces yo creo Que voy a comprar El editor Pero no lo había comprado Porque cuesta 1200 pesos O sea Imagínense Un cochino editor Nada más para quitar La marca de agua Pero bueno Vamos a ver si Poquito a poco Podemos ir mejorando Esas cosas Esas cuestiones A ver si encontramos Un mejor editor O lo compramos No sé Ya es cosa de ir viendo Por lo mientras Estoy muy contento Por eso Ya tenemos otro checkpoint Bien Ya no falta tanto Ya la punta Ya la podemos ver Más cerca Aunque si falta Un poquito Pero no mucho Esta parte está muy padre Con cristales Bonitos Creo que es por acá Si yo creo que si Hay escaleras Bien Y creo que ahora si No lo vamos a terminar Porque vamos bien de tiempo O sea no va No va a ser Un gameplay corto Pero por lo menos No va a ser excesivamente largo Voy a reiniciar Porque ya me atoré No legal No Reaparición Bien Bien Ok Luego al barril Supongo Aquí Bien A mi me gusta Estar explorando Porque Si no No podemos Descifrar esto Bien Otro checkpoint Bien Creo que tenemos Que saltar a esa madera Me da la sensación A ver Vamos a saltar Ahí está Con mucho cuidado No Fuera bomba Muchachos Acabo de meter La pata Cañón Creo que toque el checkpoint Bueno no creo O sea lo toque No puede ser Dime por dios Que Ay no Es que Que mal plan Y es que No es difícil Pero si es tardado Llevo ya 30 minutos Ahí dice el contador 36 minutos Bien Ya estoy aquí En mi lecho de agonía Aquí es donde se separan Los caminos Es que no manches O sea Como me fui a caer En un checkpoint Que casualidades Tan más Malas Pero bueno Ya no les voy a poner Todo el gameplay Hasta que llegue hasta allá Porque si no sería Muy aburrido Y repetitivo Entonces Los veo Cuando llegue allá Bien Bien Ya casi llego Creo que me quedé por ahí Por unas escaleras No recuerdo bien Creo que si fue por unas escaleras Ok Por aquí Ok Ya vamos a continuar por aquí Porque ya no faltaba mucho Este era el checkpoint que tenía Ok Ya llegamos pues Bueno Yo digo que ya llegamos Ahora si vamos a continuar Con más cuidado No quiero que me vuelva a pasar eso Es que fue un Este Como que se alineó todo Para que me regresaran Fue muy triste Pero bueno Bien Ah Esta es la tabla que nos mató Que nos mandó hasta Hasta abajo Cochina tabla Bueno Pero esta vez si Vamos a hacerlo con más cuidado Bien Esto así Uy Pensé que me iba a caer Ok Ya siento La montaña Bueno El pico de la montaña Mega cerca Como que es de esas De que ya sientes Que ya estás en el final Y ya vas a lograrlo O por lo menos Eso espero Vamos a cargar aquí bien Oh no 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 Uy es que ya me da miedo Caer en un checkpoint Se los juro Voy a reaparecer Ok Hola tablita Bien Aquí hay que tener mucho cuidado Es que no sé bien Cómo se hace A lo mejor ya es por aquí Y yo aquí Me enseando Puede ser que sea por aquí A ver Así con mucho cuidado Sí Bien 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 También se podía hacer por acá Creo Pero no sé Aquí hay un coso que te sube Hay que tener cuidado No quiero que me Ah no sube tanto Ok No quiero que me Que me vaya a expulsar No Uy Santo Dios Que miedo Se los juro Es que Ay no Caer aquí es un peligro Porque está lleno de checkpoints Y puedes morir Ok Por la orillita Bien Siento que me estaba dando como lag No sé por qué Ok Vientos Otro checkpoint Ya está nada el pico Ya lo podemos ver Supongo que será por acá A ver Vamos a explorar Aquí hay un estanque con patitos Ah Por aquí se puede ir Más fácil creo Sí Mejor porque Si no está complejo Ok Bien Luego será para acá Supongo Porque no hay otro sitio No Entonces es por aquí Bien Ahí hay un trampolín Supongo que podría entrar Vientos Y no sé si esto ya Significa el final O por qué está marcado así A ver Vamos a ver Ok 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 Y Bien Ah ok Dice que nos tomemos un momento Para apreciar las vistas Está padre Pero Pero yo quiero ver el mapa No No aquí Luego es por acá creo Ok Con mucho cuidado aquí Porque Puede ser que nos caigamos Es que está nada más la puntita Uy Aquí Ok Bien Aquí hay que seguir subiendo Ah es que creo que se podía subir por aquí Yo complicándome la vida Bien cañón Ok Ya nada más es cosa de subir aquí Ok Y creo que ya lo logramos Sí Vientos Vientos Alcanzamos la cima Espero que les haya gustado mucho el video Díganme en los comentarios Que les parece la skin A mí me gusta mucho Es muy Bonita Espero que les haya gustado el video Si fue así dejen un like Suscríbanse Ya saben Código Brandepige En la tienda de Fortnite Y los veo en el siguiente video Los quiero mucho Y bye